Recta final de este 2020 y no dejamos de contarte nada. Es que con este flash informativo, lo que pasa en la Keilá de Córdoba, lo vas a saber. Pasó Hanukkah y fue una verdadera fiesta. El domingo a la mañana, un rally con el circuito más judaico de todos, lleno de sorpresas. Por la noche, fiesta, música, diversión y el encendido de la Januquía gigante. Todo transmitido en vivo por los canales del Centro Unión Israelita y Maccabinoa. Alumnos, padres, docentes, directoras, todos pudieron verse nuevamente. Fue para los actos de egreso de los tres niveles, el GAN, el primario y el secundario. Con la presencia de los egresados y sus padres, la emoción fue protagonista de estos grandes momentos. Y los familiares que no pudieron asistir, vieron todo, desde casa, en vivo, por nuestro YouTube. Nuestro coro grabó un video especial para la fiesta de las luminarias. Hanukkah, Hanukkah, qué maravillosa. Miralo en todas nuestras redes y plataformas. Este martes llega la última edición del ciclo RAB Online. A partir de las 20.15, día especial, el RAB Gaby Prisker responde las últimas preguntas. Si te quedó alguna duda dando vueltas, es tu oportunidad, no te lo pierdas. Esta semana te mostramos el tradicional video de Hanukkah que grabaron el RAB Marcelo Polakov y el Obispo Auxiliar Monseñor Pedro Torres. Y también el cierre del ciclo para microemprendedores gastronómicos de Mahabar. Tenemos de todo en pleno diciembre. Y ya sabés, con este flash informativo, lo que pasa en la Keila de Córdoba y todo lo que se viene, por supuesto, lo vas a saber.